Amigos de Motor Evolution, este super deportivo se llama Ferrari Senjata. Las imágenes que encontrarás en la galería no son fotografías oficiales publicadas por Ferrari, son el resultado de la imaginación de un diseñador que ha querido mostrarnos, en unas logradas recreaciones virtuales, como tal vez se cree que podría ser el sucesor del Ferrari, la Ferrari, fue diseñado por un joven indio de tan solo 22 años. A pesar de no tener ningún estudio en diseño, logró crear este hermoso Ferrari. Senjata, es impulsado por un motor de gasolina biturbo junto con motores eléctricos, proporcionando una potencia máxima de 1400 caballos de fuerza. También tiene el sistema regeneración de energía derivada de la F1. Junto con el doble turbocompresor, motor híbrido y los impulsores de energía, este coche puede tener capacidad de aceleración como ningún otro deportivo en el planeta. Tiene el tamaño de un Ferrari 458. Es amplio, bajo, tiene pequeñas aletas que sobresalen de la carrocería, y cuenta con puertas que se abren como alas, y lo más importante, se ve decididamente exótico. En la parte delantera del auto, tiene dos faros con forma de L como la del Ferrari 458. En la parte trasera tiene luces en forma vertical y seis tubos de escape. El interior es similar al Ferrari 458. Con información de autobill.es, les dejamos los links y hasta muy pronto.